hola bueno llevaba tiempo ya sin hacer ningún vídeo porque el tiempo no me lo permite voy a hacer una experiencia de usuario sobre el huawei gt el smart watch que hace unos meses pues se hizo un poco se marcó un puesto entre los grandes de los relojes inteligentes yo no soy fan de huawei no soy fan de huawei porque en su momento compré un teléfono un smartphone qué nada más comprarlo venía de regalo con una funda original de huawei y también venía con un mando para selfies por bluetooth bastante majo y a mí pues resulta que él lo que es la funda además muy bonita la funda original de huawei pero marcó en el teléfono la funda era de las que se pierdan así normalmente del libro y en esta parte que era la parte digamos flexible no pero en toda esta parte marcó hizo las marcas tremendas y cada vez más entonces al día siguiente a los dos días de detenerlo pues fui a varias tiendas físicas de huawei de donde bueno de telefonía donde venía huawei fui a vodafone que fue donde a través de quien lo compré y estuvo dos veces en el sat en el servicio técnico original y no bueno me dijeron que estaba todo bien la primera vez que estaba todo todo bien un desastre tengo unos 17 18 correos enviados porque no solamente fue que no solucionasen el problema sino que además me volvieron prácticamente loco porque tuve que dedicar una cantidad ingente de tiempo y bueno me cambiaron también la placa base y demás porque funcionaba mal en algunos aspectos yo si habéis visto algún vídeo mío lo he dicho que a mí no me parece mal que las marcas tengan un fallo hombre deberían de cuidarlo porque antes de salir al mercado deberían de haber probado y de que te he probado pues sus productos para no tener después que que decir lo siento como decía aquella canción no de la película de lo de story es muy triste que una marca tenga esos fallos y que lo que haga sea esconderse en su concha y decir no pasó nada no pasó nada esto es esto es todo así no esto está todo bien son las marcas increíbles en un teléfono en aquel momento relativamente relativamente caro y como vamos bestialmente dañado por aquí da pena usarlo bueno entonces a mí lo que no me gusta eso son las marcas que nos hacen responsables de los productos que venden huawei no lo quise comprar en su momento precisamente por eso pero bueno hizo pruebas con varios relojes y la verdad es que unos pecaban de una cosa y otros pecaban de otra este este vídeo puede parecer un poco anacrónico ahora que ha salido ya el gt2 con algunas mejoras y aunque es una imagen parecida y demás pues digamos que la gente aunque sea un poco más caro o bastante más caro nuevo irán a él al nuevo pero eso producirá seguramente un mercado de segunda mano del huawei gt este y entonces pues bueno la gente que sepa con qué se puede encontrar según siempre mi experiencia lo primero que yo pido a un reloj un reloj inteligente es que lo pueda usar día a día y para usarlo día a día tienen que coincidir varias cosas lo primero que no tenga que estar cargando lo todos los días si no vaya lío no si tengo que llegar la noche y cargarlo como me va a medir el sueño por ejemplo que tenga una batería que responda ante el uso diario y que dure un año pero que dure lo más posible y por lo menos pues eso sus 10 12 días después que pido pues que sea visible que sea visible a la luz del día porque si no vas a ver lo que contiene pues la verdad es que vale más tirarlo para que para qué lo quieres no si no vas a poder verlo nada más que cuando estés en el interior también pedía bueno pues un poco de fiabilidad es decir si es un reloj como alguno que tuve que hacía muchas funciones pero decía que era sumergible y bueno pues entró agua y a partir de ahí pues nada fuera entonces esas tres cosas principales es decir que tengo una batería fiable que pueda durar bastante tiempo que sea sumergible porque bueno te lavas las manos o si vas a ir al mar o a la piscina o lo que sea pues bueno lógicamente sería bueno que no tuvieras que quitártelo y dejarlo ahí pues en un sitio donde pudiera ser pues el codicia codiciado por otras personas y a lo mejor bueno pues te lo te lo virran no entonces y por supuesto pues que que sea visible a la luz del día este cumple esos tres requisitos yo me he bañado con él en el mar me sumergido no muy profundo pero me sumergido y bueno pues no ha habido ni el más mínimo problema se ve bastante bien a la luz del día y la batería no tienes que cargarla pues bueno dice las especificaciones que sobre 15 días yo creo que un uso normal y cuando digo un uso normal yo no abuso de él yo no pongo constantemente el gps yo no pongo constantemente algunas funciones que harían que gastarse más batería yo pongo un son normal pues lo que es el ratio de pulsaciones y demás en la hora por supuesto y bueno no sé si alguna cosita más que ahora mismo pues no caigo pero nada más no no me pongo a hacer deporte con él porque realmente no hago mucho deporte camino hago fotografías voy por el monte pero no 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 se me dedico a correr ni en fin nada que tenga que andar midiéndolo con un reloj expresamente deportivo me gusta más porque es un poco elegante vale para el día a día yo he hecho prácticamente desde que lo compré casi casi no me lo he quitado tengo también una correa que saqué de otro rojo creo que desde que se me estropeó que es una correa metálica que también le queda muy bien entonces es un reloj que bueno pues puedes tenerlo y no tiene que andar pues como otros relojes y demás cuál es el problema el problema el problema que yo le veo es el siguiente claro siempre según mi apreciación es siempre según mi apreciación normalmente no critico lo que no hace lo que no hace supongo que cuando miramos las especificaciones ya nos dirá que eso no entra dentro de lo que hace entonces no podemos pedirle nada pero si es extraño si es extraño en este caso muy extraño me imagino que es por un tema de marketing que querrán sacar después uno después del gt2 posiblemente quieran sacar uno y aunque sea simplemente un detalle algún restilling pero le van a hacer alguna alguna actualización que permita que también pues no puedas tener un control por lo menos que te lo presente un control de la cantidad de la saturación de oxígeno la sangre y en la presión sanguínea es muy raro porque el reloj es de 20 euros y poco más ya lo hacen y este lo que hace lo hace bastante bien por eso digo que incluso con el mecanismo que tiene la cantidad de sensores y demás y bastante eficaces por cierto me da la sensación de que simplemente es una estrategia de marca para después en un futuro sin hacer grandes inversiones pues poner a la venta como novedad a otro producto que va a aparecer lo nuevo y va a ser yo creo estoy aventurando un poco el futuro bien me extraña que no haga eso me extraña mucho luego las esferas como parte negativa las esferas me gustaría y a mí digo pues como algún reloj más tipo deportivo pero más normal de calle y con una esfera que simule hay una esfera que simula que simula se encuentro por aquí ahora mismo si pondré alguna foto que simula en lo que es un reloj más o menos clásico con casi casi tipo analógico y bueno para algunos momentos pues determinadas parece que no viene mal eso es la ausencia de que me que no me gusta mucho que esas esferas y en cuanto a los se me olvidó decir que aparte de sumergible y demás yo me ducho con él todos los días y además a veces con agua caliente o tibia y tampoco se ha visto perjudicado desde el primer día le puse una funda perdón una pantalla transparente un film que la verdad es que pasa desapercibido encaja a la perfección y lo he usado pues incluso a veces se me ha escapado no me da cuenta que tenía puesto el teléfono el reloj y he estado pues desde cortando leña desde por el monte en sitios bastante con muchas ramas con muchos pinchos y bueno los sitios con mucha roca y la verdad que nunca nunca se me ha rayado ni siquiera ya no digo la esfera tiene ese es el protector pero prácticamente es alguna raya que no lo va a notar en la cámara porque es casi imperceptible eso en el film protector quiero decir que es una cosa que podíamos si alguien lo compra que se haga también con ese film protector porque vendrá muy bien y básicamente yo creo que es eso es decir el sueño parece la medición del sueño parece bastante fiable dentro de lo que nunca es muy fiable esas mediciones porque puedes estar en la cama y aunque te haya bajado bastante la pulsación puedes estar leyendo o mirando un vídeo o algo y con ello pues puede el software puede entender que estás pues en un sueño ligero y yo en fin eso no he visto ninguno que sea fiable a cien por cien porque a mí me ha pasado yo duermo bastante poco y bueno pues veo que estoy despierto y que me miro a la hora del reloj y alguna cosa más y sin embargo no lo muestra como despierto pero bueno creo que es un gran reloj en su conjunto creo que el precio que pueda encontrarse ahora de nuevo o incluso pues ofertas de usados con poco uso y con garantía puede ser una oportunidad para hacerse con un buen reloj un buen reloj inteligente la comunicación con el teléfono bueno pues sin ser ninguna joya me refiero a lo que es el software la interfaz que tiene para comunicarse para que veamos un poco pues las características de lo que ha ocurrido pues las estadísticas de sueño estadísticas de frecuencia cardíaca y demás yo eso no lo veo en total y absolutamente claro y diáfano me gustaría pues algo como mucho más sencilla no voy a decir tan minimalista que sea extremadamente minimalista pero sí que la información pues venga con la pantalla de un teléfono es suficientemente grande como para poder ver datos claros y no tener que andar pues entendiendo la lupa ojo o cosas por el estilo para ver algo pero el conjunto del reloj para mí es muy positivo muy positivo tengo aquí este iba a comprar un grupo reno 2 o algo así para segundo teléfono y bueno al final me convenció que comprará este este xiaomi este mi 9t y bueno cuando pueda pues haber tenido una experiencia de usuario porque bueno llevo tiempo como él llevo 10 días así pero bueno todavía hay cosas que no sé si si es que no me gusta mucho que no las entiendo muy bien generalmente del software es decir el teléfono tiene una pantalla relativamente buena es muy rápido es mi fluido no es muy grande no es muy pequeño en fin tiene cosas buenas pero bueno de esto intentaré hacer dentro de un tiempo alguna alguna experiencia de usuario bueno pues esto es todo de momento acompañaré algunas fotos y algunas cosas más para que podamos ver con más detalle de lo que hablo y nada más gracias por por ver el vídeo y Gracias por ver el video.